Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a seguir con la regional de Santiago de Chile que ha estado buena, buena regional, me ha gustado bastante incluso más que otras que la gente dice que es la locura, esta ha estado buena y no se le ha dado tanta publicidad, a mi me ha gustado vamos a ver Teorema vs Dracker, a darle de una vez pero antes de empezar, te invito a que vayas a ver el remake que realice para el menor, la idea es que vayan 300 cuando tu lo veas roguemos a Buda porque este entre 100 ok, entonces abajito en la descripción le pueden ir a dar play y todas esas cositas y vamos a empezar con esta cuestión ¿Cómo está entretenido el cachipún? cachipún, 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 pum, pum, pum de una vez, yo quiero que empiece de una vez ¿qué fue la temática? pero no entendí cancha, listo eso suena a copiar de 55, de gay es muy copia de eso ok ok yo soy rapero desde cero desde cero De los mejores compañeros Yo soy el mejor No me miréis tan canchero No te miro tan mal, no te miro como porquería Solo veo que se te está acabando la batería Un lugar sin liga inmortal Rapeando todo el día Pero esta es la Red Bull, así que esta cancha es mía Todos saben que soy el mejor rap O sea, es buena idea Pero el único que puede decir Esta cancha es mía en Red Bull Es el señor Mauricio Hernández Entonces pierde credibilidad la barra Pero próximamente El mejor de los chilenos Pero rapeando yo soy tan bueno Que tiro un push line y parece Un gol a estadio lleno Es un gol a estadio lleno Pero si el estadio está lleno Porque mis sentimientos están llenos Ni se acerran Esta armadura está hecha para la guerra Y estas zapatillas no son para canchas de tierra Ya pasé esa etapa Ya pasé esa etapa De rayar la cancha De rayar el mapa De salir a jugar a la pelota Romperme los pantalones Rajarme la cuerpo Y romper los chuteadores Ok Me encanta cuando Teo se pone en ese plan De contarte historia De meterte en un cuento bien raro Un govacanísimo El mal sonido te persigue Quieres hacer música Pero no sabes cómo ¿Deseas un sonido profesional A un precio excepcional? Hola, soy Kaddish Ingeniero de sonido y productor musical Con más de 15 años de experiencia Quiero ofrecerte mis servicios En las áreas de producción, mezcla y masterización ¿Qué puedes esperar al trabajar conmigo? Impacto soñado Calidad excepcional A un precio justo Hoy es el día para convertir tu sueño musical En una realidad Contacta conmigo Y juntos crearemos El próximo hit Pero estamos en Santiago Estamos en la capital ¿Sí? ¿Quién quiere que haya fueras de verdad? Saben que las poblaciones juegan Pero a patas peladas ¡Última! Todos saben, hermano Y ahora que te veo Sé que soy el mejor del torneo Ahora estoy en Red Bull Ni siquiera me lo creo Dicen que la cancha de la Pobla Se vuelve el Bernabéu ¡Tiempo! ¡Un aplauso más fuerte! A ver, no sé Aquí siento que Teo sobresalió Sin sobresalir Listo Adelantemos ¡Un aplauso libre! ¡Oh! ¡Buena! ¡Oh! ¡No es tan sencillo Ganarse el respeto Hay que ponerle brillo Representar al gueto Hay que ponerle brillo Ser un MC completo Hoy día tu colmillo Lo llevo de amuleto ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Batallaba! ¡Pero no me quedó la cambio de la nada! ¡¿Qué?! ¡El respeto se da! ¡Pero la confianza se gana! ¡Y con el tiempo que llevas! ¡No te has ganado nada! ¡Vale! ¡De siempre! ¡Que estoy ganando todo! ¡Eso es desde siempre! ¡De la gente y desde el globo! ¡Desde siempre! Soy sabiente, soy consciente como todos Lo acabo, lo acabo con esa Tenemos que verla atrás ¡Me encantó! ¡Vale! ¡De siempre! ¡Que estoy ganando todo! ¡Eso es desde siempre! ¡De la gente y desde el globo! ¡Desde siempre! Soy sabiente, soy consciente como todos ¡No te estoy rompiendo dientes! ¡Se te están cayendo todo! ¡Vale! 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 ¡No son conscientes de que yo estoy ganando todo! ¡No te estoy quitando los dientes! ¡Se te están cayendo solos! ¡Por falso! ¡Por que se lo está! ¡Se está! ¡Se está autogolpeando! ¡Brutal! ¡Me siento porque soy un lobo niño! ¡Lobo niño! ¡Hice que ganar! ¡Se devuelve un objetivo! ¡Última! ¡No devuelve! ¡El objetivo no se devuelve! ¡Te envuelve! ¡No resuelve! ¡Estás dormido! ¡Estás dormido! ¡En medio de la bambaña! ¡Tu boca está sucia! ¡Tu mente tiene cariesa! ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso! Bueno, aquí siento que sin ser el mejor Teo Pasó. Pasó suave. Sin ser el mejor Teo. Por ejemplo, esas veces te están cayendo solos. ¡Locura! ¡Locura! Vamos a ver. Vamos a ver cómo quedó. ¡Té de cinco! ¡Fuatro! 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 Teo, sí. Es que fue muy evidente. Fue de esas batallas que tú dices, meh. Es de Teo. Vamos a darle like, que no le había dado like. Y vayan a ver el remake del menú de abajo en la descripción. Está sabrosón, miren. Aunque no tenga armada, hoy estás de mama en carpa. Es el poder del comunismo contra el dominio de la palabra. ¡Fuatro! 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 ¡Fuatro!